Rancho los menudos desde San Juan Guilavía, Tlacolula, Oaxaca Buenas tardes amigos míos, pues ya estamos aquí en San Juan Guilavía Venimos a rendir un momento de culto a nuestro santo patrón San Juan Bautista Que Dios bendiga a todos los paisanos que se encuentran en California En cada paso, cada trabajito que tengan Diosito les regala mucha vida y salud Que aquí estamos nosotros para apoyarlos Hola amigos muy buenas tardes estamos aquí en el rancho de los menudos acabamos de llegar ya estamos todos los que formamos El equipo de trabajo así que amigos míos a todos los que nos alcanzan a ver por este medio Vamos, llegó el día, vamos a iniciar en nuestro pueblo, sabemos que no somos profetas en nuestro pueblo Pero de todo corazón por nuestro santo patrón San Juan Bautista vamos a echarle todas las ganas para que este evento salga de lo mejor Hoy traemos 11 ejemplares de Rancho Los Menudos gracias al amigo Noé que es el que le está echando todos los kilos para sacar esto adelante Y no me queda más de otra más que echarle todas las ganas y vámonos con Rancho ¡Los Menudos! ¡Eso! ¡Vamos! Un aplauso por favor para el rancho ¡Vamos! 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 Orgullosos de la tierra del santo patrón San Juan Bautista San Juan que la vía lo vio nacer Ahora tú los verás crecer Fundado por Noé García Un hombre con mucha experiencia y de gran corazón Es el momento de presentar A Rancho Los Menudos Rancho Los Menudos Rancho Los Menudos Orgulloso de su tierra ¡Ainamimo! ¡Suéltale! Ahí lo tiene que agarrar centrado Lo tiene que agarrar centrado Ahí está mis grandes amigos San Juan de la vía Será el vestido Listo Le va a caer el gatillo Ahí está Está a punto de calar Ahí está lo que le ha salido Vaya que repado Así me lo castigo Y usted lo sigue viva Ahí está Ahí está la escuela garantizada Una escuela bien afirada Para decirse yo Lo olvidando la bestia A esa punto de volar Ahí le va a dejar caer Después la garantizada Un hombre con alto Prenda el brazo Son los ganchos Abajo Lento Lle Ahí se lo lleve Listo Dos y al uno de cuero viejo Me lo quiero Patapone Y lleva a caer el gatillo Ahí está Sí señor Ahí está la salida Explosiva salida Ahí lo castigo Solitario Sigue arriba Ahí está Ahí está Sí señor Ahora el fin de recalanda Que sigue jugando Que bonita Se le va a caer Ahí está el campeón San Marito Ese del campeón Con el maestrano Vamos a ver Ahí sigue Está batallando Y está pendiente Los deputados Los deputados Todo está preparado Vamos a ver Ahí se viene Está listo Y está preparado Está punto de ganar El gatillo Ahí está Ese dios De la sierra Ahí se va Ahí está Ese ejemplar Los deputados Amigos Vamos a ver Parece que ya De una situación Espera Ahí está De la sierra Se van los unos Anderé Viento raza No se desperdicia La música Porque de ese lado El compadre Si año La está aprovechando Sí señor Anderé Está hundiendo El destape Sí señor Vaya Es un lindo Impresionante Ejá Quítenselo 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 Vaya Vaya Asistencia América Desde la noche Perca Tiene Se filtra Está pasando Vamos a ver Qué podrá pasar Y qué podrá suceder Ahí se lo tiene Y ese rancho En los dedudos Sí señor Ahí está La salida Tremenda salida El quítenselo 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 Anderé Listo Listo Yo respeto Lo que el jinete Decida Ahí está La salida Ahí está El rancho Reparo Lo luce Y el rancho Me toque a lobe Ahí está Voló 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 Ahí Entonces Está el aplauso Y son Inconsentido Listo Señoras Y señores Ahí se lo viene Vamos a ver Este muchacho Ahí está Lo está cansando Ahí está La tremenda salida Ahí está El carretado Ese Pichero Quédalo Ahí está La espuerda Bien afinada Una espuerda Bien colocada Señoras Sí señores Ahí está Listo Y preparado A punto De jalarme El casillo Ahí viene Ahí está La salida Ahí está La puerta Matona Vaya Se va Voló Quítenselo 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 Yo te escucho El aplauso ¿Dónde está El aplauso Mis amigos Quítenselo Quítenselo Ahí se viene Ahí se viene Lo está Cazando Lo está Viviendo Está a punto De jalarme El gatillo Ahí está La salida Se ve Lo repegón Se va a ir A cobrar El cliente Le está Peleando Le está Peleando Ahí está Sí señor Vaya Vaya Jugada Mis amigos Ahí lo tienen Ahí le está Peleando Este muchacho Le sigue Peleando Vaya Ahí está Póngale La salida Vamos a ver Vamos a ver Ahí está La segunda Descarga Vamos Póngale La salida Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Y ahí Lo empieza A cazar Y lo empieza A medir Ahí está Un hombre Decidido Lo que venga Ahí está La salida Ahí está De reparo Así lo castiga Le repara Bonito Sigue Lo ponte A prestarle Dos agollas Ahí está El ejemplar Es el Colotrino Sigue Con el Reparo Clavado Ahí lo tiene El gigante Bien sentado Los domos De este ejemplar Ahí está Castigando La voz El felipeo Sí señores Dice Ahí está Lo está Cazando Y lo está Viniendo Es el Milapores Buen carrasqueado Vamos a ver La salida Limpia Ahí está Izquierda Derecha Le repara Bonito Ahí sigue Arriba Vaya Que barro Sigue El jinete Arriba Le está Peleando Le está Peleando Ahí están Mis grandes Amigos Hoy aquí En San Juan De la vía Tlacolula Oaxaca Pues Rancho Los Menudos Nos despedimos Hoy Esperando En sí A todo el público En general Que nos quieran Seguir apoyando La renta De los toros Algo De todo gusto Hoy Pues Pasaron Once toros De nuestro Rancho Y queremos Que lo vean Y por parte De nosotros Muchísimas gracias Por darnos Esta oportunidad Así que Ya saben Nosotros somos Rancho Los Menudos Es Pierro Primo Vámonos Tlacolula Tlacolula Tlacolula